¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Melate es un juego de lotería creado por el Organismo Mexicano de Pronósticos para la Asistencia Pública. Con más de 40 años de operación y gracias al éxito de cada uno de sus juegos, han diseñado diferentes productos para realizar apuestas. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar un poco acerca de su historia, algunas curiosidades y un par de casos en los que se involucró esta famosa marca. Yo soy Hilo en Bravo y en este video mencionaré Los secretos de Melate. Muchas gracias por apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y compartir este video. Ahora comencemos. La historia de Melate La historia de este popular juego de apuestas se remonta al año 1984, seis años después de que el 24 de febrero de 1978, fuera inaugurado el Organismo de Pronósticos para la Asistencia Pública, al cual pertenece este producto. En sus inicios, el mecanismo de operación de esta entidad hacía concursos deportivos sobre el comportamiento de fútbol en Argentina. Fue a partir de septiembre de ese mismo año, fecha del comienzo del Campeonato de Fútbol Nacional Mexicano, que los llamados concursos ProGol fueron efectuados semanalmente. Más adelante, el 17 de agosto de 1984, cambió su primer nombre de Pronósticos Deportivos a Pronósticos para la Asistencia Pública. Si bien, esta entidad genera sus propios recursos, sin depender del gobierno ni del erario, su objetivo principal es aportar fondos para la asistencia pública. ¿Cómo se puede jugar Melati? Para jugar Melati, se debe estar al pendiente de los sorteos que ofrecen, los cuales se llevan a cabo los días miércoles, viernes y domingos, esto después del cierre automático de las ventas a las 21 horas de esos días. Para realizar este sorteo, la suma de Melati elegirá de manera aleatoria 7 esferas con los números ganadores, y los primeros 6 números ganadores son llamados números naturales, y el séptimo es el número adicional. Para jugar Melati, existen 4 opciones. La primera es llenar un volante. Este volante cuenta con 5 secciones de 56 números cada uno, en los cuales podrás jugar hasta 5 combinaciones diferentes. Máximo se pueden elegir 6 números, y deben ser llenados con lápiz, tinta negra o azul, en las secciones de izquierda a derecha. En caso de algún error, se puede marcar como nula la casilla correspondiente, y pasar a la siguiente. La segunda forma de participar en Melati, es dictar tus combinaciones a la gente, quien por lo general se encuentra en los puestos llamados pronósticos, y simplemente tendrás que decirle los 6 números que eliges, los cuales serán ingresados al sistema sin tener que usar un volante. La otra forma de participar es conocida como Melático, el cual consiste en un sistema que va a elegir 6 números al azar, para cada uno de los sorteos que quieras. Finalmente, también puedes participar con un boleto, el cual deberás conservar en un lugar seguro, cuidando que no se maltrate, ya que en caso de ser el ganador, no podrás cobrar el premio sin llevar el boleto como comprobante, de que cuentas con los números ganadores. El costo de este es de 15 pesos, y cualquier ganador, tiene 60 días naturales a partir del siguiente día de realizar el sorteo, para poder reclamar su premio. Por último, todos los premios serán pagados en moneda nacional. ¿Es posible ganar en Melate realmente? Al tratarse de un sorteo, que promete premios de cientos de millones de pesos, hay una gran cantidad de personas que buscan convertirse en millonarios, de un momento a otro. No obstante, las posibilidades de ganar un sorteo, son muy escasas. Para ser exactos, hay un 0.0003% de probabilidad de llevarse la bolsa millonaria. De hecho, es más probable que te parte un rayo, antes de ganar Melate. Sin embargo, aunque la posibilidad es muy remota, la suerte siempre ha sido un misterio. Pues tan solo en el año 2021, hubieron dos personas que se llevaron el premio. Una de ellas, tuvo lugar en el sorteo del 7 de abril del año mencionado. El ganador, habitante de la Ciudad de México, se llevó a su caso un premio de nada más y nada menos, que 76.663.000 pesos. Curiosamente, esta persona compró un boleto justo después de haber sido víctima, de la primera ola de contagios de COVID-19. Así que su suerte resultó multiplicada por dos. Otro caso ocurrió el 8 de septiembre del año 2021, donde el ganador de Melate se llevó una bolsa de 108 millones de pesos, 30 millones más, que el ganador pasado. Finalmente, por más lejana que sea la posibilidad, nadie puede predecir lo que nos depara la suerte. Pero tú, ¿eres de las personas que han participado en estos premios? Te leo en los comentarios. Ahora, es momento de que te mencione algunos casos en los que estuvo involucrado este producto de apuestas. Iniciemos. El primer caso se dio a conocer hace casi más de una década, a través de una transmisión en la Televisión Nacional. Todo se dio a conocer a principios del año 2012, cuando se transmitía el sorteo de Melate por la Televisión Nacional, donde se vieron involucrados algunos empleados por fraude en diferentes instancias gubernamentales. El 22 de enero del año mencionado, fue transmitido en Televisión Nacional Mexicana el sorteo Melate y revancha número 2518, el cual era considerado por muchos como una película de crimen. Remontándonos a ese momento, justamente pasaban las 10 de la noche, cuando inició la transmisión del sorteo Melate y revancha, del cual nadie esperaba lo que iba a suceder. Un edecán leí en voz alta los números de las esferas que salían de las urnas de aire comprimido, mientras la interventora de la Secretaría de Gobernación vigilaba a distancia cada movimiento realizado. Los números ganadores fueron el 6, 12, 15, 24, 25 y 49. También los otros números ganadores fueron el 9, 20, 36, 51, 53 y 54. Sin embargo, el secreto detrás de este caso, es que este programa no estaba totalmente en vivo. Previamente, a las 5 de la tarde, el sorteo falso fue grabado en un cuarto ubicado detrás del estudio de grabación, y al momento de la transmisión en vivo, fue montada la imagen en directo con los números previamente grabados. Para esto, los empleados culpables de este caso compraron los boletos y los rellenaron con los números exactos entre las 6, 25 y las 7 de la noche, es decir, horas antes de que se cerrara el sistema de captura. La interventora, quien decidió mirar el concurso a distancia, fue engañada por los presuntos culpables, viendo en realidad la grabación previamente del mismo. Fue por ello que la aprobación del concurso fue positiva por su parte. Además, los trabajadores escaparon por la puerta trasera con un premio de 110 millones de pesos que fueron reclamados por las familias de ellos, lo que resultó ser aún más sospechoso. Finalmente, la mayoría de los implicados en este caso llevaron su proceso en libertad, ya que el fraude que les impusieron no era considerado como un delito grave en México, y al contrario, consiguieron un amparo en los tribunales para tener de hecho una fianza conforme a su situación financiera. ¿Y tú? ¿Qué opinas del fraude de los empleados de Melati? El segundo y último caso se dio a conocer este año en Guadalajara. El pasado 1 de abril del año 2022, dos personas pidieron ayuda a una mujer para supuestamente cobrar un premio de este tipo de productos. El hecho sucedió en la esquina Calle Violeta y Silverio García en Guadalajara, donde la víctima de 73 años aproximadamente fue abordada por una mujer quien le preguntó por un centro de apoyo. En ese momento llegó un hombre que había simulado detenerse a la petición de la estafadora. Esta persona requería 200 mil pesos para cobrar aquel premio con la promesa de recibir una gratificación. Al saberlo, la afectada accedió a prestarle sus ahorros. Para eso, la adulta mayor fue llevada a su domicilio, donde tenía 30 mil pesos. Después, retiró 12 mil del banco y 7 mil de una tienda de conveniencia. Después de ello, la señora de 73 años se dirigió junto con este hombre a otro domicilio a bordo del auto del supuesto cómplice, donde irían por más dinero. Finalmente, ahí, el supuesto cómplice pidió al acompañante recoger el dinero y dejar el botín con otro cómplice. Pero en el camino, el acompañante pidió a la señora de 73 años regresar al auto. Y al hacerlo, ya no estaba. Fue en ese momento que la señora se dio cuenta de que estas supuestas personas que iban a cobrar un premio tipo Melate habían desaparecido. Por último, el objetivo de compartir el caso de la señora es para poder evitar caer en este tipo de fraudes. Sin duda alguna, Melate es un juego que ha otorgado premios a diferentes beneficiarios. Pero como recomendación, es importante participar en centros verificados, así como evitar recibir ayuda de desconocidos en este tipo de sorteos. Ahora que ya conoces los secretos de Melate, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Alguna vez has participado en Melate o algún juego de pronósticos? ¿Cuál fue tu experiencia? Te voy a estar leyendo aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Les habló Irving Bravo. Gracias por ver el video.